Dios es maravilloso, Mateo 14 24, el que lo tenga grite amén, el que no lo tiene grite aleluya y el que dejó la Biblia grite misericordia, eso es, 14 de Mateo versículo 24, amén, bendiga el Señor, movimiento nueva de Cristo, amén ese es mi pastor de San Flores, quien estuvo orando por nosotros, estamos agradecidos del Señor por él, amén porque ha sido un padre espiritual para nosotros, Dios bendiga de una manera especial mi pastor, amén Mateo 14 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se tumbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, aleluya un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo yo soy, no temáis, entonces le respondió Pedro y dijo, señor si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas y él le dijo, ven, escuche esto, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, diga conmigo, a hundirse dio voces de miedo diciendo, señor sálvame al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento salude a cuatro personas y dígale, no te tire del bote dígale, no te tire del bote hemos tomado una historia bastante interesante una historia bastante extraordinaria la Biblia nos narra y también especifica el momento cuando Cristo camina por encima de las aguas dice la palabra del Señor que aquellos discípulos se encontraban siendo azotados por los fuertes vientos de tal manera que Cristo se aparece caminando por encima de las aguas aparentemente ellos pensaban que morirían pensaban que en aquella noche iban a perecer sin embargo, la Biblia nos enseña que en el momento que Cristo aparece, es en el momento más caótico en el momento donde había mayor dificultad a su nombre pero antes de nosotros entrar en profundidad y entrar en detalle con esta historia caminaremos una historia atrás que pasó o que aconteció con Cristo antes de caminar por encima de las aguas la Biblia nos enseña que Cristo en un momento apremiante mientras estuvo en la tierra él se sube en una barca cuando estaba en la barca la Biblia testifica que Cristo tenía dirección hacia un destino apartado donde nadie pudiese encontrarle pero dice la palabra que toda la multitud de las ciudades cercanas se dieron cuenta el lugar donde Cristo se encontraba de tal manera que ellos empezaron a seguirlo comenzaron a seguir las pisadas del Maestro la Biblia dice que cuando ellos le encuentran instantáneamente empezaron a escuchar la palabra del Señor y mientras Cristo predicaba la Biblia testifica que dentro de la multitud había personas que estaban enfermos otros estaban atados por espíritus demoníacos pero dice la Biblia que Cristo teniendo compasión y teniendo misericordia de cada uno de ellos comenzó a sanar y comenzó a libertar los que se encontraban atados la Biblia nos enseña que cuando Cristo comienza a operar el milagro y a operar liberación las horas transcurrían las horas iban pasando de tal manera hermano que entonces los discípulos estaban observando la necesidad de la multitud los discípulos se acercan donde estaba el Maestro y le dicen Maestro es demasiado tarde despídelo porque no hay alimento no hay con que alimentar a tantas personas sin embargo Jesucristo le responde a los discípulos estas personas que están con nosotros no tienen necesidad para que ellos se marchen sino que nosotros les daremos de comer a su nombre cuando Cristo les dice que juntamente Jesucristo con aquellos discípulos le darían que comer la Biblia testifica que entonces los discípulos le dijeron Maestro pero no tenemos aquí sino cinco panes y también dos peces pero Cristo les dice a los discípulos pásenme los cinco panes y pásenme los dos peces cuando Cristo lo toma lo levantó hacia el cielo y cuando Cristo lo levanta Él le dio gracia al Señor por aquellos alimentos cuando Cristo da gracia la Biblia testifica que aquellos alimentos se los dio a los discípulos para que entonces los discípulos sean el canal de bendición a su nombre el primer principio o el primer punto de la historia que queremos resaltar es el siguiente si usted identifica los discípulos de Cristo ellos entendían que la solución principal para resolver la necesidad del pueblo era despedirlo sin embargo Jesucristo le responde a su discípulo no tiene necesidad para que ellos se marchen porque todos vosotros le daremos de comer a su nombre hay personas a veces que están en la iglesia con ansias de marcharse hay personas que están en el evangelio con ansias de descarriarse con ansias de apartarse de los caminos pero te tengo noticias no hay necesidad para que usted se aparte o para que usted se descarrije o para que se vaya de la iglesia porque el Señor Jesucristo te dará de comer a su nombre y dice la palabra del Señor que cuando Cristo alimenta a la multitud después de este grande milagro la Biblia testifica que Cristo les dice a los discípulos súbanse en la barca y vayan hacia el otro lado hacia la otra ribera cuando Cristo le ordena que vayan al otro lado hacia la otra ribera de repente la Biblia los enseña que Cristo se fue para el monte para intimar con el Padre donde te quiero llevar el problema de los ministerios de estos tiempos es que después de una jornada tan grande de milagro o de manifestación no se meten al monte a intimar con Dios el ejemplo está ahí después de cada victoria después de cada triunfo Cristo entendía la necesidad de volverse a recargar de volver a llenar su lámpara a su nombre y hay personas que están ministrando con la lámpara vacía hay personas que están ministrando sin la unción y sin la manifestación del Espíritu de Dios mientras Cristo estaba en la montaña clamándole al Padre la Biblia testifica que aquellos discípulos ellos estaban remando con gran fatiga el propósito de ellos era cruzada hacia el otro lado o hacia la otra ribera mientras ellos navegaban mientras ellos remaban la Biblia testifica que en el medio del mar se levantó un fuerte viento o una fuerte tempestad que empezó a soltar de tal manera que la Biblia nos enseña que los vientos les eran contrario cuando veo esta historia tengo que ver marcas que están aquí reunidas con viento contrario personas que decidieron en el 2019 extender sus estacas personas que decidieron en este año poner su barca en movimiento poner su barca en fusión pero fuertes vientos pero fuertes tormentas como que te están deteniendo pero fuertes tempestades como que se han levantado en contra de la iglesia la Biblia testifica que mientras ellos navegaban con grande fatiga mientras ellos remaban se sentían cansados ellos tal vez pensaban que se iban a morir o que iban a perecer de repente la Biblia nos enseña que a la cuarta vigilia en la cuarta vigilia de la madrugada Cristo apareció caminando por encima de las aguas cuando Cristo aparece caminando por encima de las aguas los discípulos se espantan cuando ellos se espantan ellos estaban pensando que un fantasma les estaba visitando de tal manera que Cristo cuando ellos le confunden y le dicen fantasma Cristo se identifica y le responde yo no soy un fantasma yo soy Jesús de Nazarene pero mientras ellos se encontraban en pánico mientras se encontraban en temor Pedro valientemente le dice al maestro si eres tú Jesucristo manda que yo vaya juntamente hacia ti por encima de las aguas la Biblia testifica que Cristo le dijo a Pedro ven caminando hacia mí cuando Pedro comienza a caminar con dirección hacia Cristo la Biblia testifica que todo estaba normal en primera instancia todo estaba bien hasta que de repente Pedro desenfocó la mirada de Jesús puso y la puso en los vientos cuando Pedro desenfoca la mirada de Cristo y la pone en los vientos la Biblia testifica que comenzó a hundirse estaba a punto de perecer estaba a punto de morir de repente cuando Pedro se encuentra en esta profundidad está a punto de morirse está a punto de ahogarse la Biblia testifica que él clamó al maestro a su nombre y cuando clama al maestro le dice maestro ayúdame que perezco estoy a punto de morirme Cristo le responde hombre de poca fe porque tú dudaste y Cristo extendió su mano y cuando él extiende su mano él tomó a Pedro y se metieron en la barca cuando estaban en la barca la Biblia testifica que los vientos se ha quietado los vientos se ha calmado donde te quiero llevar lo primero que quiero resaltarte es que Cristo mientras estaba en la montaña mientras estaba clamando los discípulos iban solo hacia el otro lado el peor error que puede cometer un cristiano empezar a navegar sin Cristo adentro de su barca es pensada alabado sea Dios aleluya alabanza a Cristo hay personas que están remando pero Cristo no está dentro de su barca hay personas que están prosperando pero Cristo no está dentro de la barca te tengo noticia prosperación cuando el hombre prospera cuando el hombre avanza si Cristo no está contigo tarde o temprano la tormenta te detendrá tarde o temprano la tormenta en tu contra se levantará y hay barcas que están aquí que están avanzando pero Cristo no está en esa barca hay que identificar que cada adorador tiene que tener a Cristo dentro de su barca cada pastor tiene que tener a Cristo dentro de su barca cada ministerio tiene que preocuparse por llevar a Cristo adentro de su barca dale con el codo a tu vecino dile está Cristo adentro de tu barca pregúntaselo dile yo no sé tú dale la mano dile yo no sé tú dile pero Cristo está en mi barca dile Él es de mi juteo de repente que gloria va a caer dice la palabra que ellos remaban y Cristo clamaba donde te quiero llevar a la cuarta vigilia Cristo se aparece caminando por el agua pero si usted identifica aquí la tormenta no lo ataca cuando la barca estaba en la orilla la tormenta lo ataca cuando la barca estaba en el medio cuando estaba en lo profundo y hay barcas que están aquí que el diablo las está atacando hay barcas que están aquí que Santa Marda las está atacando hay barcas que están aquí que Believer Cam la está atacando te tengo noticias si eres uno o una de lo que la tormenta lo está sacudiendo tranquilo porque la tormenta lo sacudió cuando estaba en el medio donde te quiero llevar Satanás lo ataca las barcas que están en la orilla Satanás ataca las barcas que están en el medio las que están en la profundidad habrá un fight bueno no nos vamos a conocer le estoy diciendo que va a Caillor y en unos minutos y Cam Agarra a tu vecino por favor Agárralo Dios mío que gloria hay serpientes que van acá a distancia agárralo 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 a tu vecino sacúdalo dile te están sacudiendo remediado dile están moviendo tu barca dile están moviendo tu matrimonio están moviendo tu congregación dile diablo muévela que si le están moviendo es porque no está en la orilla ufa Dios mío pero que gloria donde está la gente que dice aunque me están removiendo es una señala de que mi barca no está en la orilla mi barca está en el medio en la profundidad agarra agarra a alguien dile te están removiendo no no tómalo por el hombro por favor revé tu anahai tómalo por el hombro y sacúdelo dile así como yo te muevo dile así hay tormentas que están removiendo tu barca así hay tormentas que están removiendo tu casa dile tormentas ya tú las removiste pero prepárate que el que está volando en el monte viene de camino él no se va a quedar en la ay Dios mío que gloria el ufa tu acampo abre la boca y adora a Dios ese mismo que se montó en esa barca prepá aguántate que va el cueco el cueco sona pacuaca abre la boca y adora a Dios Cristo se montará en tu paz mira 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 abre la agarra a alguien dile la tormenta agarra a alguien dile la tormenta no se mueve barca de orillas dile si estás removiendo la tuya es porque ya está en el medio diga conmigo ya yo no estoy en la orilla estoy en el medio en lo profundo diga conmigo diablo muévame como tú quieras pero no me voy a quedar en la orilla si te van a matar no dejes que te maten en la orilla y voy a abogar más adentro me voy a meter profundo con Dios donde está la gente que sabe que no puede permanecer a su nombre escúcheme con atención la biblia testifica que cristo venía caminando por encima de las aguas y muchos de nosotros queremos esta dimensión de caminar por encima de las aguas antes de jesucristo caminar por las aguas pasó la noche completa clamando mientras tú nos clames no puedes caminar por encima de las aguas cuando cristo se aparece si usted identifica en el momento que cristo entró en escena fue en el momento donde había más caos donde las tormentas estaban más enravesinas la biblia testifica que cuando cristo aparece los discípulos se espantan ellos tienen temor y cuando tienen temor alguien dijo es un fantasma que viene caminando sabía usted hermano que hay visitaciones que usted cree que son del diablo pero son de parte de Dios a su nombre a su nombre diga conmigo en esta noche se va a meter un personaje y la tu vecino no lo confunda con un fantasma porque el espíritu santo de Dios cuando cristo va caminando por encima de las aguas que ellos le confunde la biblia testifica que entonces jesucristo cuando se aparece en escena pedro se adelanta y le dice maestro si eres tú que viene caminando manda que yo vaya hacia ti por las aguas cuando cristo observa la actitud de pedrito pero empieza a caminar le digo ven pedrito ven caminando hacia mi donde te quiero llevar si usted identifica quien propone adelantarse o salirse de la barca no fue jesucristo que le dijo que se tire sino que el mismo pedro le pidió al maestro que le permita caminar a su nombre y mientras pedro caminaba todo estaba normal en principio todo estaba en orden hasta que de repente pedro cambio la mirada que la tenía en jesucristo y la puso en los vientos cuando el cambia la mirada se comienza a hundir donde te quiero llevar pero cuando pedro se hunde el clamó a jesús cuando clama al maestro cristo lo toma y lo sube en la barca donde te quiero llevar con los ojos de pedro el miró los vientos el miró la tormenta y por causa de la mirada se comenzó a hundir por causa de la mirada estaba a punto de morir pero fue inteligente instantáneamente utilizó sus labios utilizó su boca y comenzó a clamar donde te quiero llevar con los ojos se hundía pero por la boca la mano de dios no levantaba y hay gente que están aquí que los ojos de ellos han estado viendo cosas que no la deben de mirar aleluya hay mujeres que son chapeadoras que si la viste con los ojos te hunde pero si te hundiste por los ojos clama a dios para que por tu boca te puedan levantar alguien tiene que alabar a dios dile a tu vecino por los ojos me estaba hundiendo pero por la boca la mano de dios me va yo no sé cuánto cuánto han sentido que en este año se han estado hundiendo cuánto han sentido que en este año han visto cosas han visto malicia han visto principados han visto corrupción y te has sentido hundiéndote pero no te quedaste con la boca callada sino te clamaste jehová socórreme aunque tus ojos aunque tus ojos te quedan hundire tu boca te va a levantar aunque tus ojos alguien vamos a abrir tu boca diga oye la mano de dios me va a levantar yo voy a clamar para donde está lo que clama y cada mañana hoy la mano Dios mío abre la boca abre tu boca y amor a dios la mano de dios hoy se levantará donde está lo que clama y la tu vecino si tu clama dale la mano y si clamas la mano de dios te va a levantar diga los ojos me dañaron este asunto pero la boca lo va a arreglar dale la mano y le yo voy a clamar diga yo la vi pero no no me voy a quedar mirando a ella voy a poner la boca en cristo alguien tiene que alabar a dios cuando el se estaba hundiendo la biblia testifica que clamó a jesús cuando clama a cristo la biblia nos enseña que pedro se apega o se tira del bote hay dos hipótesis donde quiero llegar la primera y la siguiente muchos de nosotros entendemos y hablamos que nuestro hermano pedro caminó por las aguas tratando de entrar en lo sobrenatural pero yo tengo una hipótesis y la quiero sustentar cual es la hipótesis que el espíritu santo me estuvo revelando la mayoría de nosotros entendemos que pedro el anhelo de él era caminar por encima de lo sobrenatural mas dios me ministraba y le decía pedro se tiró del bote pedro se aprió de la barca con dos intenciones probar lo sobrenatural pero también estaba tratando de salvarse para no ahogarse adentro de la barca a su nombre como así predicador cuando se arma un terremoto si usted tiene una casa que usted hace usted sale corriendo cuando la corre gemela el avión la penetra todo el mundo trataba de salir huyendo para salvar su vida cuando se arma un fuego en un locata o en una casa la gente sale huyendo la gente sale corriendo lo que pedro estaba haciendo era corriendo de la barca corriendo de la tormenta para tratar de salvarse el problema de pedro el primer problema fue tirarse del bote o apiarse de la barca como así predicador hay muchos de nosotros que nuestra primera opción cuando sentimos tormenta es tirarnos de la barca es apiarnos del bote yo te vine a decir no te apete la barca no te apete el bote no te salgas del evangelio como así predicador mientras Pedro estaba adentro nunca tuvo la oportunidad de ahogarse pero cuando él sale comenzó a hundirse se comenzó a ahogar donde se quedó a llevar hay gente que la tormenta lo está atacando adentro de la yola adentro del bote cuál es la yola el evangelio cuál es el bote tu matrimonio cuál es la yola la iglesia y hay gente aleluya que mientras no hay tormenta ellos están en la iglesia mientras no hay tormenta ellos están en el bote mientras no hay batalla ellos son fieles contigo pastor pero cuando la tormenta te sacude dice yo me voy del bote me voy a tirar de la iglesia me voy a tirar voy a soltarlos todos sin embargo cuando Pedro se salió estaba a punto de morir la mayor amenaza que Pedro sufrió fue cuando se salió de la barca cuando se pidió del bote con más fuerte que sea la tormenta no te vayas de tu iglesia no salgas del evangelio no sueltes tu matrimonio ay Dios mío que gloria dile a tu vecino no te tire del bote ay Dios mío vaya que hay gloria dale la mano dile no te tire del bote dile no te salgas de la barca mausa dile no te divorcies no sueltes tu esposo no sueltes tu esposa no abandones tu familia no te vayas del concilio porque te va a ahogar quedate adentro una pacuata ay Dios mío dile diablo atácame de lo del bote no me sacas de mi tío suena pacuau abre tu boca no permita que a los demonios acueta suena pacuau abre la boca no te muevas del bote hoy entra a nadie aleluya y vos y vos eliano no prometas el error de tirarte del bote diga conmigo cualquiera es fiel cuando no hay tormenta pero los verdaderos miembros se conocen cuando el bote lo están sacudiendo los verdaderos amigos se conocen cuando el bote lo están removiendo ay 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 que gloria que gloria que gloria los verdaderos esposos se conocen cuando el matrimonio lo están removiendo cualquiera aguanta remando tranquilo pero Dios aleluya va a permitir tormenta a ver cuáles que se van a tirar del bote en el año pasado muchos soltaron y se apiaron del bote pero te tengo noticia hay un remanente que pase lo que pase vamos a permanecer en esa barca vamos a permanecer en esa chula porque tarde o temprano nuestra ayuda nuestro socorro vendrá caminando por encima de las aguas estamos aquí estamos aquí diga conmigo hay tormentas que son necesarias para saber cuáles permanecerán dentro de la llora a su nombre a su nombre cuando Pedro se está hundiendo la Biblia testifica que clamó al maestro y el maestro dice la Biblia que tomó este tiempo su mano tomó a Pedro y lo subió en la barca lo subió en la llora lo subió en la nave donde te quiero llevar yo no sé quien era el pastor de la barca yo no sé quien era el presidente de aquella embarcación lo que Cristo hizo tal vez era Mateo el pastor de la barca pero cuando Pedro se le apega a Mateo de la barca Cristo se lo devuelve le dice perdito vete y toma tu posición vuelve y ponte en tu lugar vuelve y ocúpate del lugar que Dios que había establecido a su nombre donde te quiero llevar cuando Pedro y Jesús se subieron en la barca la Biblia testifica que la tormenta se calmó la tormenta se abiertó donde te quiero llevar la solución para ello no fue que Pedro se apegue la solución para ello no fue que Pedro se digue la solución para ello fue que Jesucristo se subió en la barca fue que Jesucristo se montó en el bote a su nombre donde te quiero llevar el problema de usted es que en medio de la batalla te está saliendo del bote la solución no es que te salga es que lo monte a él aleluya diga conmigo yo lo voy a montar a él dígame en serio ayúdenme yo lo voy a montar a él dale la mano a tu vecino dile la solución ay dile la solución no es que te tire la solución es que monte a Jesucristo adentro de la barca la solución es que monte a Cristo adentro de tu casa y hay gente que están aquí que salieron corriendo por la batalla que estaban viviendo por el proceso que estaban pasando más que tengo noticias y como mensajero de Dios vine a decirle a alguien no salga de tu iglesia no te salga del matrimonio no te vayas de tu casa mételo a él adentro de tu casa porque aunque tú salgas las cosas no se arreglan aunque suelte la toalla las cosas no se arreglan cuando Cristo puso un pie adentro de la barca la tormenta se paró cuando Cristo puso un pie adentro de la barca el mal se ajetó él no tuvo que abrir la boca donde te quiero llevar hay gente que están aquí que esta noche tienen que llevar a Cristo a la barca tienen que llevar a Cristo a su casa porque cuando tú lo metas la tormenta se encargará los vientos dejarán de atacarte cuando Daniel estaba en el foso de los leones él nos pidió aleluya que los saquen del foso él se preocupó porque Cristo se metiera adentro del foso de los leones lo que yo vine a profetizar de pastor que me esté escuchando tranquilo porque hay Pedro que se te fueron que la barca las manos de Dios se va a meter en el punto de roja donde Pedrito se está hundiendo y lo va a sacar del punto y le va a decir pastor él se te fue pero yo te lo voy a devolver bueno hay gente que no me están entendiendo aquí mujer te dijo que tu hija se te fue por la ventana con ese delincuente prepárate que la mano de Dios la va a sacar por los moños y la va a arrastrar y cuando la agarre se la va a devolver en la yo no sé si hay alguien que dice yo no sé si hay alguien que dice la mano de Dios hoy me va a devolver el que se tiró abre la boca y adora a Dios donde está la gente que dice hoy 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 vuelve el que se fue a su nombre y a su vecino hoy la mano de Dios va a devolver todo el que se tiró del bote hay profetas que abandonaron pastores la mano de Dios pastor te devolverá ese profeta hay miembros que se fueron de iglesia sin causa alguna la mano de Dios te devolverá ese miembros hay gente que se descarriaron que se apiaron del bote del evangelio la solución no era que te apete el bote la solución era que lo meta a él era que lleve a Cristo en el bote los jóvenes hebreos cuando estaban en el horno de fuego la Biblia nos enseña que Cristo se le aparece cuando el horno los días han aumentado siete veces más que lo han acostumbrado a su nombre donde te quiero llevar me atrevería a decirlo si el horno lo aumenta en un nivel cinco tal vez mandan a grabar si lo aumentan en un nivel seis tal vez mandan a Miguel pero por cuanto lo aumentaron en un nivel siete es el número perfecto no llegó Gabriel no llegó Miguel sino que se apareció Jesús de Nazaret es lo que te estoy diciendo el nivel de fuego que tiene tu horno es el nivel de visitación que va a tener de parte de Dios alguien tiene que alabar a Dios alguien tiene que alabar a Dios aquí dice Gloria que no se oye dile a tu vecino que me aumenten el fuego dadle la mano por favor sacúdelo si está frío dile que me aumenten el fuego dile yo no lo quiero en un nivel cinco ni tampoco en un nivel seis que me lo aumenten el nivel alguien alguien donde está el pueblo que está listo para que le aumenten el horno a un nivel siete si está listo para que tu horno te lo aumenten en un nivel siete prepárate porque Cristo vendrá de camino hay un personaje que en esta hora empieza a meterse en el bote de tu patrimonio empieza a meterse en el bote de tu iglesia empieza a meterse en tu patavia loma amaufa ay Dios mío que gloria hay espíritu demoníaco que quieren impedir que Cristo se meta en tu bote que Cristo se meta en tu casa dile diablo yo me a pie pero él me devolvió y no me llevó solo sino que llegó con ay 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 agarra tu hermano dile Cristo se va a meter contigo en el bote de nuevo se va a aguantar Dios mío que gloria Dios mío que gloria ay agarra tu hermano ay aguántate lisandro que está cayendo en gloria yo veo gente que mientras están adorando a Dios yo siento los pasos del judío que van de camino a su casa los pasos del nazareno van de guapo ay Dios mío aguántate que se están activando la mujer de guerra donde están los que clama Jehová sálvame pero devuélveme a mi posición devuélveme al lugar puta más sano mírame de donde caíste y vuelve sálvame descarriado que metes Dios mío se está metiendo Dios agarra tu machada se están activando los profetas de guerra la mujer de fuego los hombres de autoridad suelta tu lengua abre tu boca amor a Dios agarra tu vecino dile que esta noche él se mete en mi casa lengua huevo sona macuata dame la boca Dios mío yo siento un personaje que viene caminando a meterse en este bote diablo esta actividad tú no la vas a hundir llamas cualquier Cristo bien aguántate que se metió la mujer sona macuata dame la boca amor la gloria sona pa pa alguien tú estás aquí no ¿ Authorista esta actividad rara suyente John 17 mil 15 años 1966 18 20 Mientras predico, siento tormenta que me está cundiendo. Mientras estoy predicando, hay doscientas tormentas que me están cundiendo, pero yo lo voy a llamar a él. Dios mío, tú vas a dejar que me hunda. Tú vas a dejar que este pueblo sea. Ay Dios mío, se te está cundiendo la lavar. Se te está, aguanta. Mira, 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 mira. Vamos, clama, clama, clama. Mira, diablo, yo no cumpa. Se me dio Dios. Se van los demonios. Ábrelo, lo mío, pero que gloria. Se me dio papá. U, su Dios, su Manuel, abre la boca. Hay demonios que están sembrando. Se va la serpiente, se va la culebra. de demonio, su Señor, guarda, eso está. Ábrele a huevo, agua. Subeando a dos. Lo de culpa. Subeando. Subeando. Ábrele a dos. Ábrele a la gloria. Ábrele a las letras. Ábrele a la gloria. Agárrate con alguien, por favor, agárrate con alguien, por favor, agárrate con alguien, por favor, agállate así como estoy yo, alájate todo el que está aquí, agáchese, y la manchona cae, y la mahuata va a llamar, diga me estoy hundiendo, diga me estoy hundiendo, levanta la boca, diga me estoy hundiendo, diga pero voy a llamar a Jesús, diga voy a aclamar a Dios, diga el matrimonio se está hundiendo, pero la mano de Dios, ay Dios mío, aguántate diga me está hundiendo, diga me está la我 Assembly. Ay demonio, diga me estoy en tu tiempo ahora, no te agarro a nadie. y y y y y y y y y ¡Cai, caí, 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 caí! ¡Se ha metido! ¡Rama, juez, juez! ¡Socua, caco! ¡Demonio! ¡Fuerta los cuerpos! ¡Una, agua! ¡Una, agua! ¡Una, agua! ¡Su piedra! ¡Ahí está la mano, no me dio! ¡Se ha metido, papá! ¡Shh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Suele! ¡Abre la boca, gola, tío! ¡Y luego! ¡Abre la boca, gola, papá! ¡Suele! ¡Abre la boca, gola, tío! ¡Dos reyes, te pierdas! ¡Sú! ¡Algo mayor! ¡Pues cuerdas tu pasado! ¡Y la marxona cae! ¡Era está la mano! ¡Diga, don a tu amigo! ¡Ale, olivita! ¡Se ha metido, amigo! ¡Aú! ¡Aú! ¡Diablo, quítate! ¡Escuche esto! ¡Escuche esto! ¡Ajá, Dios! ¡Agarra a alguien! ¡Dile, este estadio! ¡Dale, hermano! ¡Dile, este estadio! ¡Es el monte! ¡Es el monte! ¡Que se está hundiendo! ¡Dile, este estadio! ¡Es el bedrico! ¡Diga, cada uno de nosotros! ¡Somos ese perro! ¡Que lo estamos hundiendo! ¡Diga, hay demonios! ¡Que están pensando! ¡Que nos vamos a quedar abajo! ¡Hay demonios! ¡Que están pensando! que nos vamos a morir y le diablo me voy a montar la barca pero también lo voy a montar a él ¿dónde están los que vinieron a montar? ¡Soto acá! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta la mano! ¡De su opación! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se metió! ¡El que venía caminando! ¡Por las aguas! ¡Está caminando! ¡A la derecha! ¡Míralo allá! ¡Shh! ¡Aguárdate que estás! ¡Aguárdate que estás! ¡Si va a dorar la bola! ¡Si va a correr el cobre! ¡Suna pato a dos! ¡Sobie a cajón! ¡Llevo a dos! ¡Dios mío! ¡Míralo ahí! ¡Se metió! ¡En tu familia! ¡Se metió en tu casa! ¡Satata! ¡Llevo a dos! ¡Diablo fuerza! ¡Lleva a los demonios! ¡Una la cual! ¡Lleva a las callas! ¡Lleva al diablo! ¡En tu soler! ¡Sobie a cajón! ¡Aquí no adiós! ¡Se metió en tu casa! ¡Míralo allá! ¡Aguárdate! ¡Aguárdate! ¡Lleva a las callas! ¡Sona! ¡Epa! ¡Sobie a cajón! ¡Sobie a cajón! ¡Lleva a las callas! ¡Sobie a cajón! ¡Sobie a cajón! ¡Lleva a la mata! ¡Sobie a cajón! ¡Lleva a la warriors! ¡Lleva a la mainly! ¡Aguárdate! ¡Vamos, vamos a abrir las muchas! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Hay personas que están cayendo bajo la gloria! al serpiente que están soltando los huevos, se metió Dios aquí vamos a ver la boca que se metió Dios corre que se quema para, amará bajando padre pero que gloria los demonios no aguantan esta gloria los principados no aguantan donde está la gente que tiene candela donde está la gente que tiene cama donde está la gente que tiene povera donde está la gente que se vuelve pero con el espíritu alguien trajo patini aquí alguien está preparado para correr mira, mira, mira hay un demonio que está saliendo en el cuerpo de ella ahora suéltala 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 la lengua de guerra ahora, 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 ahora amó guerrera sacudete que no te des pena sacudirte que no te des pena adorar a Dios que no te des pena danzar que no te des pena la lengua de guerra suéltala suéltala la lengua de guerra la que caiga ahí la tocó el poder la tocó la gloria el diablo no se gobierna hay gente que Fangio vino a desvastarlo gente que se llama agotiendo la lengua de guerra puta o no te des pena la bu손ografía lo estamos viendo cámara 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 Es lo que viste, que produjo duerte, el que la amor produce la vida. ¡Adiós! Un rama canta, Padre, pero que gloria. Un acanso, allá atrás se metió Dios. Un rama canta, allá adelante se metió Dios. Hay demonios que caen por tierra, hay malistas que caen por tierra. Un rama canta, allá adelante se metió Dios. Un rama canta, un rama canta, un rama canta. Un rama canta, allá adelante se metió Dios. Un rama canta, allá adelante se metió Dios. Toma a alguien de la mano. Y ni de si ves que me estoy hundiendo. Ayúdame a aclamar. No me critique, no me persiga. Ay, 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 ay. Ayúdame a aclamar. Un rama, un rama, el que no ora por ti no te ama. El que no ora por ti no te ama. Un rama canta, lápiz se metió Dios. ¡Ya! Mi delito se metió Dios. Rama no manamanan. Hay gente que te habla moregua de tierra. ¡Sacúdete! 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 agárralo, agárralo, agárralo por favor dígale hay espíritu que te hicieron cundir mi familia no te agarres con un frío ni con un muerto agárrate Dios mío que hay gloria lo tienes pendiente por favor porque va a caer una unción muy fuerte y todo el que esté atado en este lugar va a ser libertado por la mano de Dios y jamás son levanta la mano de tu hermano hay un espíritu del diablo que cae hoy hay una mujer aquí delante la mujer que tenía la mano llena de anillo que estaba aquí por favor que pase aquí hay un espíritu del diablo que la ata pero la mano de Dios hoy la vino a libertad ay Dios mío que gloria ay Dios mío que gloria va a caer aquí agárrate que siento una lengua de guerra hay gente cayendo allá vaya trayéndolo siento que le estoy ordenando espíritu del diablo en lengua los que hablan en lengua que se activen ahora vamos 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 clamando 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 reprendiendo en lengua que no te oigo donde está lo que clama Dios mío que gloria Dios mío que gloria que gloria que gloria lo que claman en lengua ahora suéltala 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 la lengua damas tucumana cuapa ay cae ay cae ay cae ay cae ay Dios mío hay un principado que cae ahora te ato san migueras por enaú te ato san migueras ay Dios mío suéltate te ato santa malta por lo atahúa que la maúfa no era donde está lo que reprende aquí donde está lo que suelta la lengua de guerra si te está hundiando clamando ahora y la diablo quítate papá papá cuantá adorando que se me dio papá adoran que se me dio Dios ¿dónde está lo que reprende que no lo oigo adoran a la calle ¿dónde está lo que reprende que no lo oigo reprende reprende ata y reprende diablo quítate adorando adorando y 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 mira como se abraza la culebra mira como se abraza la culebra hay mujeres atando remonio diablo suelta suelta remonio detrás, detrás, detrás sigue adorando, sigue adorando donde está la gente que trata la mano que no te oigo se ha metido Dios aquí se ha metido pasando aquí se ha metido el poder de Dios mira, 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 mira mira, 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 mira demonio, repréndelo repréndelo, repréndelo mira, 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 mira ahí está la nube de gloria se ha metido el poder de Dios si va con recopre si va con lanza, avanza si te va a prender prendete ahora donde le va a dar la mano quita la santa, quita la santa llena de la mano, quita los ojos quita los ojos, mamá donde están los que votan aquí donde están los que sobran aquí donde están los que sobran aquí se metió en la raza se metió para que la multitud aguántate, aguántate aguántate que cae tu poder a la derecha a la derecha, a la izquierda llena el diablo de tu casa y el diablo llena de mi familia a la derecha y se metió en la derecha pero que gloria Dios mío pero que gloria ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios diablo que este pensante que no íbamos a quedar hundidos no al sol y repete a la macuada a la boca ¿dónde vas a dormir? vas a creer ¡Ajá! 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 ¡Aj Adore la gloria de papá. ¡Grítalo! ¡El cielo adora! ¡Grítalo! ¡El cielo adora! ¡El cielo adora! ¡Grítalo! 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 ¡Grita, grita, grita, grita! ¡Grita, grita, grita! ¡Grítalo! ¡Grita, grita, grita, grita! ¡Grita, grita, grita, grita! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Grita, grita, 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 grita! ¡Grita, grita, 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 grita! y la solución no está en tirarse del bote y la solución está en llevar a Cristo adentro del bote escucha esto todo el amigo que está aquí todos los amigos ven quedan tres oraciones todos a pauta todos los amigos todos los amigos los que se van a tirar del bote tírense ahora miren el reloj los que se vayan a tirar tírense ahora cuánto me están entendiendo entendiste, esperanza los que se van a tirar del bote tírense ahora 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 Hay espíritus demoníacos, que gobiernan vidas de las que están aquí. Doscientos serpientes, escuchen eso, dile a tu vecino, hoy yo no me voy a tirar del bote, al contrario, yo voy a llevar a Cristo al bote. Escuche esto, yo voy a llorar por todas estas vidas, todo el pueblo que está aquí, que ama las almas, extienda su mano acá. Solo los que aman las almas, extiendan, todo el que esté en este lugar, extiendan aquí. Todos los caminos, cierren sus ojos. Hay espíritu de culebra que está temblando. Hay espíritu de serpiente que está temblando. Cienes sus ojos. Hay maldiciones que están temblando. Extienda todo su mano, ahí viene. Todos los amigos que están aquí, cierren sus ojos. Todos los amigos, por favor, levanten la mano derecha al cielo, a la derecha. Qué gloria va a caer ahora. Todos extiendan sus manos. Sonados, sonados. Sonados, sonidos, lo que están aquí, o sea que están ahí,連 esas intensidad077 7 marca. Hay gran tracing, searches hanotados y arricot vai cuando se hakan. Cufele es su arricot no se vean orquitra, que está en este lugar. Defenderá la gente, o sea que son dos años, echemos el ocho y entre ellos de 9 facemos para qué ahora. ahí viene que gloria ay dios mío hay culebras que están temblando dios mío qué poder estoy viendo tu lebra temblando santa marta tiene miedo y va para afuera ay dios mío qué gloria está está temblando la culebra abre tu boca y reprendo que reprende que va para afuera ahí viene hay un chere que 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 ahí viene que 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 suelta no le ponga la mano fío la nao para ella en la que caiga suelta la santa marta suelta suelta la santa marta ay dios mío qué gloria está cayendo suelta la ventreza y papá donde están los evangélicos que reprenden aquí ay dios mío se están rompiendo la cadena hay espíritu del diablo que están temblando hay demonios ocultos que están aquí no quieren salir pero van para afuera porque llegó la gloria llegó la ansión donde está la gente que reprende mira 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 suelta la demonio suelta la demonio ahí está suelta adorando que no se oye se va en la culebra reprendiendo al diablo evangélico que no te oigo y caba santa catamaca suelta satán a los cuerpos ahora suelta ahora 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 donde están los que reprenden que no lo oigo donde están los que reprenden ahora 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 espíritu de serpiente espíritu de mestreza suelta los cuerpos ahora diablo suéltalo ay dios mío donde están los evangélicos que reprenden shara bababa santa a cama santa levanta las dos manos reprendiendo que no lo oigo suelta demonios ahora espíritu del diablo vete ahora ay dios mío siento una culebra que dice que no se va ni de diablo te va te va te va ay 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 reprendiendo los amigos con los ojos cerrados con los ojos cerrados por favor suelta la suelta la demonio suéltala suelta los cuerpos diablo a ramacomashai a pau 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 suelta los cuerpos sataná ayúdame elisandro profeta ayúdame suelta sataná los cuerpos ahora mismo se van a arrastrar la culebra se van a arrastrar la serpiente pau déjala ahí a ramacomashai a la agua déjala ahí que hay una culebra en ella que se va ayúdame pau 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 suelta cierra los ojos donde están los que reprenden que no lo oigo ay 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 donde están los que reprenden que no lo oigo diablo suéltalo cuerpo ahora suéltalo 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 donde están los que reprenden que no lo oigo demonios mira cómo se van a manifestar manifiesta el ceremonio se está arrastrando dios mío que gloria abre 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 la boca que no te oigo se ve el diablo se van los demonios se van a culebras ahora ya tráigamelo tráigame esa muchacha sataná cató suelta sataná ahora suelta sataná ahora mira cómo se revuelca la culebra mira cómo se está arrastrando la serpiente ana isabete ahora donde están los que reprenden que no lo oigo diga conmigo llegó jesús al play llegó cristo al bote llegó ay ay dios mío pero qué gloria mira mira aguántate déjala déjala suéltala está tocando dios ante ella demonios suéltala a juez a juez a juez a juez para mí la vida y la vida al mando se formó se metió dios pero qué gloria mira 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 al mando a mi piel me está temblando la serpiente santa marta chilla se va la juez a juez a juez a juez se metió dios se metió dios y ya está la Ahí está, ahí está, ahí está, ¡se va! ¡Se mira, mira, mira! ¡Ábreme espacio, ábreme espacio, ábreme espacio! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se metió Dios! ¡Suelta la lengua de guerra! ¡Desalta tu lengua! ¡Reto el cuerpo! ¡Una aguanta manzana! ¡Abao! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera demonios! ¡Fuera malicia! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera culebra! ¡Fuera la culebra! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Suelta! ¡Le marcha la mano! ¡Cierro los ojos! ¡Levanta las manos! ¡Ay, eh! ¡Grítalo! ¡El gran! ¡Grítalo! 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 ¡Suelta demonios! Adorando, 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 adorando. Levanta tu alabanza, sigue adorando a Dios, del Rey, del Rey, como dice. ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Sí! ¡Adore, adore, adore! ¡Adora a Dios! me quedan donaciones si el cambio a ella venga acá usted también traeme la otra venga usted traeme la otra dos constelaciones alguien adore a Cristo diga que está a tu lado hoy necesita a Jesús dentro de la barca no salga del borde véntelo a él ahora te pueden alabar a Dios quiero hablar por todos los amigos que quieren entrar a Cristo en su borde levántelo a la barca voy a llorar, escuche eso si, venga acá joven acelta mírame mírame Dios quiere entrar en tu borde yo puedo ver un demonio que te quede atar en el ocultismo levanta la mano hay un espíritu que quiere que te sirva al diablo y a los demonios y hay un espíritu que te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer navacaya y yo puedo ver un demonio que te visite en las noches y te habla y tú hablas con él y veo que ese demonio te habla y tú me hablas y se comunican ahora 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 porque satanás tiene un plan que para hacer de una satanista de maldófrano también como Y hoy se rompe todo pacto del diablo, todo pacto que tú hayas hecho con el diablo hoy se va a romper, rebántalo mano. Hay un pacto que se rompe en ella, si usted lo va a adorar, adórenlo. Hay un pacto satánico, y tú no viniste porque quisiste, tú viniste porque ese demonio te dijo que venga a la actividad. Pero en esta noche ese demonio que te ataba, levanta la mano, hoy va a caer por tierra, hoy se va ese espíritu del diablo que ataba tu cuerpo, ahí viene, Dios mío, qué gloria. ¿Dónde está la gente que puede alabar a Dios aquí? Hoy, hoy, todo pacto satánico se rompe ahora en el nombre de Jesús. ¿Alguien adore a Dios? Se rompe todos los manos. A su nombre. Escuche esto. Yo quiero dar por salvación. Todos los amigos que están aquí, Dios te trajo para que tú lo lleves a Él a tu barca. Para que lo lleves a tu corazón. ¿Alguien dice a mí? ¿Alguien dice a mí? ¿Alguien dice a mí? ¿Alguien dice a mí? Yo lloro para que entre Cristo en tu corazón y tú en tu barca. Amén. Amén. Dile un aplauso a Dios por ella. Ven, joven, para que le entreguen tu corazón a Cristo. A ti. Corre. Ven. Ayuda a la fiosa. Ven. Ella no lo quiere. Ven camina a tragarle su corazón a Cristo. Dile un aplauso a Dios por ella. Ven camina a tragarle su corazón a Jesús. Denle aplauso a Dios por ella. Hacértese aquí. Ven, jovencita, te van a estudiar a Dios. Denle un aplauso a Dios por él. Hacértese un poquito más, por favor. Ven, jovencita, te da de su alma a Dios. A ella. Venga, jovencita. Dios te liberó. Ven, entregarle tu alma a Cristo. A ella. Ven, entregarle tu alma a Cristo. Denle un aplauso a Dios por ella. Córrela. Ven, jovencita, te llamo. Joven. Joven. Ven, entregarle tu corazón a Jesús. Ella sí. Denle un aplauso a Dios por ella. No se mueva nadie. Te voy a terminar. Jovencita, te llamo. Ven, entregale tu vida a ella. Ven. A usted. Dígame sí o no. Sí, denle un aplauso a Dios por ella. Amiga, ven, entregale su alma a Jesús. Denle un aplauso a Dios por ella. Ven, entregale tu vida a Cristo. A ti. A ti. A usted. A usted. Ven, entregale su vida a Cristo. No. Venga, joven, entregale su vida a Cristo. ¿Cuánto me dicen al Señor? Amiga, Dios. Que se mueven a Él. Ven, entregale tu vida a Cristo. Ven. Ayúdalo, varón. Amiga, ven, entregale su vida a Cristo. A usted. Sí. Venga. Denle un aplauso a Dios por ella. Ayúdala. Ven, entregale su vida a Cristo. Oye, usted. Ven, entregale tu vida a Jesús. Jove. Usted, ven, entregale su vida a Cristo. Amiga, ven, entregale su vida a Cristo. Dígame. Ok. A Él. A Él. A Él. Sí, o a Él. Ven, entregale su vida a Cristo. Sí. No, que ven, entregale su vida a Cristo. Ven, entregale su vida a Cristo. Dígame. Denle un aplauso a Dios por ella. Eso es. Cielo en sus ojos. Y le dan el conciliado porque queremos por el niño. No, que ven, entregale su vida a Cristo. Y usted también. No. Y le dan un aplauso a Dios por ella. Venga, joven, entregale su vida a Cristo. ¿A usted? Sí, ven. Ven, quiero, entregale su vida a Cristo. Vengan todos. Denle un aplauso a Dios por ello que viene. Si alguien más voluntariamente quiera a Cristo hacerme esa. Oro por ustedes. Cielo en sus ojos. Cielo en sus ojos. Cielo en sus ojos. Levanten la mano derecha al cielo, por favor. Levanten al cielo. Dígame. Todo el que quiere entregale su corazón a Cristo. Diga conmigo, Señor, en esta noche te entrego mi corazón. Y te entrego mi vida. Yo te pido que me perdones y que me laves con tu sangre, Jesús. Seré tu hijo y tú, mi padre. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te voy a servir con integridad. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Ayúdame a llevarte a mi barca. Ayúdame a llevarte a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes ahí con los ojos, hermanos. Padre igual, Dios. Y cúmralo, Señor. Que este remanente que te entregó voluntariamente sus corazones. Están en tus manos. Ayúdame a buscar una iglesia, Dios mío, donde se predique tu verdad. Y que ellos puedan permanecer fiel en tus caminos. En el nombre de Jesús. Dios, que va a gracia por ello, Señor. Gracias a Dios amado. En el nombre de Jesús. Míreme aquí. Si te hizo en donación de corazón. No para cumplir conmigo. Sino porque usted entiende que necesita a Dios. Hoy Cristo entra en su barca. Amén. ¿Qué te resta? Buscar una iglesia lampírica. Donde se predique la verdad de Dios. Amén. Seguir firme. Y dejar que Cristo permanezca dentro de tu barca. Amén. ¿A qué nos dicen al Señor? ¿Usted quiere decir algo? Amén. Venga. No tenga como... Escavía. Escavía. Amén. 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 en la gloria de Dios. Dios se vuelve. Eso es. Oración por mi interés. Todo el que está aquí, tome ese de la mano. Vamos a orar acá. Último la acción. Todo el que está aquí. Vamos a orar por Saminah. Sí. Aleluya. Tómese todo el que está aquí de la mano, por favor. Levanta la mano de tu vecino, por favor. Vamos a terminar. Pero vamos a hacer esta oración. Abaush, amania, inca, poshen, tatubanay. Toma acá, tabacayaba. Tómate con alguien de las manos. Levanten las manos al cielo, por favor. Vamos a aclamar por todo el que está aquí. Escuchen esto. Usted va a orar por el que usted tiene agarrado. Hay dos personas al lado tuyo que tú los tienes agarrados. Tú vas a orar por esos dos. Y, aleluya, y los que te tienen agarrado a ti van a orar por ti. Prepárate. Cada uno de nosotros vamos a orar por dos personas. Y dos personas van a orar por nosotros. ¡Qué gloria! Preparate. Levanta las manos al cielo, por favor. Miguel Silverio. Levanta tu alabanza. Corre. Alabados y adiós. Empieza a aclamar. ¡Empieza a aclamar! ¡Ay, ay, ay! ¡Empieza a aclamar por las dos personas que tú tienes tomadas de la mano! Elos. ¡Ay! ¡Ay! Elos. ¡Ay!